Más pintora, pico mío, te diré A ti ya me boté, yo creo que se boté Está demasiado buena, flota de buena, bien bien buena Me está dando hambre y ya tengo una cena Sé que te hago el loco, un poquitico a poco Me le pongo cerca y el cuerpo le chocó A ver si se prende y se ladró, va por ti con los ojos Y que a mí me gusta cómo mueve la cintura, te vas bajando con tremenda sacrosura Vamos en maldad, vamos en locura, y tú eres candela pura Soy de la cantera, soy de la cantera, soy de la cantera Soy de la cantera, soy de la cantera, soy de la cantera Y fíjame lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Tú no haces lo que tienes, tú nadie como tú Quiero lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera